Yo te cantaba y tu me ignorabas Mami todo bien pero no queda nada Y yo viajando por toda la ciudad Esperando una llamada que no va a llegar Me dejaste con ganas de tus labios caramelo Y tu cuerpo otra noche tenerlo Mami tranquila que los dejo en el suelo Mami cuando quieras los dejamos en el suelo No necesito decirte Tu sabes que no van a estar a mi altura Ni siquiera me duran quedan nuestras estaturas Bonita te mando hasta hacer un monumento Pa' que veas que no miento me pongo mal si no tengo Tu calor quiero saber de ti Me encanta escuchar tu voz te pienso el lunes y domingo A veces no te recuerdo pero es porque estaba pingo Te juro me clavé más que los clavos de Cristo Si ya no estás pasas al frente de mi con alguien más Los días pasan mi cama vacía Y yo loco recordando lo que te hacía Te alejaste en un peor momento No estoy viviendo ni en un tormento Dame aire quiero respirar tu aliento Estoy más lejos y yo cerca te siento Le combina el pantalón con su labio el lipstick Pedimos hasta el suelo ya no se ni que bebí No sé qué pasó ni a qué hora sucedió En la noche me habló y en la mañana me olvidó Aunque ella ni habló con sus tenis dior Ni caso me hizo hasta que salió el sol Hasta que todo cambió y la gente me vio Pero lo hago con amor y no cambié quién soy Te sigo pensando y tenerte es mi anhelo Cuando salgo volteo pa' ver si yo te veo Pero no creo que pase Si quieres te cantamos para que no me rechaces Dame lo que tú quieras no importa si es un chance Me pones mal pero no quiero cambiar Solo cuando estoy contigo yo quiero sanar Me pones mal pero no quiero cambiar Solo cuando estoy contigo yo quiero sanar Bye bye Todo este tiempo fue en vano No te gano Te alejaste dices que fue por lo sano Y eso a mí me dañó Ya no me recuerdas me tratas como extraño Hablas mentiras dices que fui yo que te engaño Y ya no Ya no me tortures Ya no Ya no me tortures bebé Amén 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 Amén